Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos las llantas de la Fórmula 1 reforzadas para la temporada 1024 por exigencia de la Federación Internacional de Automovilismo sea la FIA y bueno, los últimos cambios técnicos en la categoría reina del automovilismo internacional provoca modificación y reajuste obligado para mantener los estándares de seguridad dentro de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 no solamente cambió de manera radical el concepto de monoplaza para la temporada 1022 sino también que este importante regreso al efecto suelo vino acompañado de otras medidas significativas como el cambio de los neumáticos en la máxima categoría y bueno, con esto el campeonato vio en la temporada 1022 como los neumáticos se volvían más estrechos y 6 centímetros más altos dificultando la vista a los pilotos modificando su impacto aerodinámico pero también el tamaño de las llantas que también crecían de 13 a 18 pulgadas y bueno a lo largo de estas recientes dos temporadas bajo esta nueva reglamentación esta última variación tuvo implicaciones negativas desde el punto de vista de la seguridad con una mayor facilidad de que el neumático termine saliendo despedido de su horma ante impacto lateral y bueno, las consecuencias más graves de este problema quedaron retratadas en el accidente que sufrió Alex Albon en el reciente Gran Premio de Brasil donde la carcasa de un neumático salió despedida y rompió el aleón posterior de Daniel Ricciardo y bueno, aunque este mismo problema apareció en otros accidentes como el de Wan Jusou en el Gran Premio de Silverstone de 2022 en el de Lewis Hamilton y George Russell en el Gran Premio Qatar del año anterior o el impacto entre los coches del equipo Alpine en Australia también del año 2023 y bueno, de ahí para la nueva temporada 2024 el proveedor de llantas, o sea BBS haya anunciado la consolidación de cambios que ya empezó a introducir el año anterior y bueno con esto, desde la compañía alemana reconocieron al medio motorsport.com la transición de un modelo inicial MK1 que a uno más seguro MK2 que pasa por unas llantas más reforzadas ante los impactos laterales y bueno, tal como hicieron saber, esta nueva especificación tuvo una introducción gradual en la reciente carrera de la temporada 2023 pasando de ser la nueva cara para 2024 y bueno, el desarrollo se inició en respuesta a una petición de la FIA eso reconocen desde la empresa BBS acerca de la petición del organismo internacional ante el fenómeno cada vez más habitual en los accidentes de la Fórmula 1 en los recientes dos años y bueno, la MK2 no presenta ningún cambio en la forma de los radios en comparación con la MK1 la fatiga no era un problema con el diseño original pero la forma exterior de la llanta se ha reforzado para resistir mejor los impactos laterales y el peso solo ha aumentado ligeramente pero la resistencia se ha duplicado eso avanza desde la portavocía del proveedor de llantas de la categoría reina del automovilismo mundial o sea, la Fórmula 1, incidiendo de paso en las implicaciones entre las que se encuentra una vieja conocida del gran circo el aumento de peso y bueno aparte de eso, desde la empresa BBS quisieron insistir en otro tipo de avances que presentan su nuevo modelo, el MK2 y bueno, las propiedades de pintura también han mejorado pero eso se debe en gran parte a la propia planta de la empresa terminada en BBS Emensi bueno, la MK1 y la MK2 se recubren con la misma tecnología de ingeniería pero al utilizar equipos más nuevos de las instalaciones la empresa ha podido mejorar la eficiencia y la calidad eso mencionan para concluir desde esta empresa la entidad proveedora de la llanta a lo neumático de Fórmula 1 presentando sus avances técnicos de cara a la nueva temporada 1024 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao